Música Y vamos a continuar, a ver Cómo está el asunto A ver, tenemos cuatro días de retraso, por una broma La vieja tía Sally, un consejo de trabajadores ha tomado la iniciativa para organizar un torneo de tía Sally después de trabajar Los trabajadores están entusiasmados tirando palos a una pelele coronada por un viejo jugador Le he dado, grita uno de los jugadores, justo en la cabeza, vaya menudo tiro Lo juro, este pelele se parece a mi muñeco jefe con ese estúpido sombrero La motivación aumenta ligeramente Vale, vamos a ver Me quedaban veinticinco eran de estos O sea que, a ver, tengo uno más De verdad te lo puedo hacer un poco más Es, tenemos veinticinco, vamos a hacer con estos tres Así que dale Dale calor que vamos en retraso máximo Y el tema de... Vale, aquí puedo hacer... No sé, tenemos que falta uno de estos Pero aún así tengo que hacer más Porque son dos Tengo tres tíos en casa, pero bueno Los proyectores han regresado a la ciudad Vale, me han traído diez de estos, perfecto Vamos a hacer estos ya Un tío de apoyo Vale, vamos a poner... Vale, vamos a poner... Vamos a poner esto Esto Y vamos a poner a toda la people ya al trabajar aquí A treinta de treinta, vale, perfecto Y ahora vamos a enviar a estos Y ahora vamos a enviar a estos A estos, a estos, aquí A las colinas nevadas A ver qué hay Esto extendiendo aquí, vale, perfecto Venga, pues basta, amigos Basta en furios Basta en furios Aquí deberíamos hacer más de estos Muchos más Y a ver si me hacéis esto Ya de una puta vez Vale, a ver Vosotros La colina no es muy alta Pero sus vistas permiten ver la llanura Podemos ver una serie de puntos oscuros No muy lejos aquí Cojones perdidos No sé ya Vamos a ver qué hay Incendio sospechoso Un incendio ha calcinado la zona de construcción Afortunadamente el incendio se inició fuera del horario laboral Así que no ha habido víctimas La velocidad con la que se ha propogado hace sospechar que haya sido provocado Y la gente dice haber visto a alguien deambulando cerca de la zona Momentos antes de comenzar el incendio La construcción se retrasará ligeramente en la zona Y la zona está repleta de escombros ¿Cuál es tu prioridad? La construcción parará durante 4 horas La seguridad La seguridad ante todo Seguro que estamos en tiempo libre así que no molesta Digámoslo así Vale El tema de esto Que podríamos investigar El tema de los ventiladores es esto Por ejemplo Voy a dejar este tema de ventilación adicional Voy a juntarme en eso Aunque no he hecho esto ¿Verdad? El tema de ventilación No hemos hecho El técnico de madera 50 Deberíamos hacer un sistema de ventilación Para que fuera todo más seguro Deberíamos Vale Y todavía viene más frío todavía Vale Y vamos a hacer esto Un sistema de ventilación Para que todo vaya más seguro Por así decirlo. Vale, lo tenemos ahora con esto. Bajaría lo que viene siendo el gas, ¿no? En teoría. Yo lo voy a poner 24 horas. 24 horas lo vamos a poner. Vale, aquí me han terminado. Ok. Pues... Empezaré a hacer de estos. Necesito un huevo. Necesito un huevo. Necesito un huevo. Y podemos hacer ya la estación esta noche. Vale. Aquí no hay 50. A ver. 50 personas. Vamos a quitar a estas de aquí. Vamos a poner aquí una gente. Vamos a poner esto. Esto. Eh... Un huevo en 2. No me mola. No me mola. Lo vamos a dejar así. Lo vamos a dejar así. Claro, todavía están pillando. Vale. Y quedarse en prisa. Malditos desagradecidos, señor. Los trabajadores que rescató de forma desinteresada han convencido a nuestra gente para ponerse en huelga. Exigen condiciones laborales más seguras. Menos horas de trabajo. Comida más sana. Mejores alojamientos y aumentos del sueldo, ¿eh? No hay manera de que podamos satisfacer todas esas permisiones que nos queremos hacer. Que se pongan en huelga. Y... 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 Deja mucha huelga. Aquí. Día libre. Eh... Naciones extra. Naciones extra. Vale. Vale. Perfecto. Ok. A ver más. Quiero más de esto. Leyes. Estoy por firmar la ley esta, niños. Que ha surgido a Ana. Para que... Para que... No haya riqueza. A ver. Un momento. Vale. Vamos a hacer la milicia. Ah, ya está hecha. Bueno. ¿Cómo es? Ah, no, pero... Ah, no, pero... ¿Qué es el ciudadano? Está siempre estoy en la milicia ciudadana. Cuidado. ¿Qué es el ciudadano? ¿Qué es esto? ¿Esto es el sindicato? Ah. Pues... Ah, se pone aquí. Vale, 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 vale. Vale. ¿Y esta gente qué? Intercambiadores de vapor y aleaciones de hierro. Eh... ¿El que lo encuentra se lo queda? Al registrar los cajones encontrados... Encontramos intercambiadores de vapor y aleaciones de acero. Estos recursos tan valiosos deberían estar destinados a la zona de construcción de Invernia. Pero parece que se perdieron. Se caerían de remorciar o algo. Bueno. Conseguimos. Coger. Coger un logro. Un logro, vale. ¿Y esto qué es? Como un buey de cargamento. Como un buey de cargamento. A ver... Quiero ir aquí pero no me deja la mierda esta. Me cago en... Como, como... Como un buey de cargamento. Como un buey de cargamento. O le... El cajo... ¿Y esto qué es? Como un buey de aquí... ... Así. La cosa está turbia Vamos a cerrar esto De momento Hay que darse la prisa Hay que darse la prisa A ver, aquí también necesitamos a Angel Así que Vale, vamos a quitar a gente de aquí Vale Y de aquí también vamos a coger a gente 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos a ponerla aquí De más gente mejor De más gente mejor Y esto, comida para los trabajadores Riesgo de huelga ¿Cómo está la huelga? Bien Venga, vamos Esto está daquí Si te pongo aquí Está peligroso Hacemos igual No, no puedo Ahora, vale, go Go, go, go Nos faltaría una estructura de apoyo ¿Son vuestros? Parece que el convoy se dirige a Invernia Hay un largo camino hasta allí Están llevando piezas esenciales para que el generador de Invernia funcione correctamente Debieron perder algunos cajones en el camino Sin ellos la construcción del generador podría haberse afectada Muy buena, Juan Devolver los cajones Vamos al paso de montaña Si los Invernia están fuertes Vamos, hay que terminar eso ya Tenemos cuatro días de retraso Llegaremos Llegaremos A ver, necesito más Tres serían veinte, necesito cinco más aparte de eso Peligro de incendios Señor, se ha producido un pequeño incendio en el núcleo aún en construcción Hemos conseguido apagarlo antes de que se extinguiese Pero lo más probable es que vuelva a suceder si no mejoramos la seguridad laboral Además podemos construir puertas de puertajuegos dentro de las estructuras para disminuir las cajas de cualquier incendio potencial y el daño que les puede causar Ahora no puedo Ahora no puedo, un poquito de frío para no perder la casa Si, la verdad que ahora ya tiene el fresquín y de momento la cosa va bien De momento Creo que voy a hacer una cosa Ah, no lo tengo Malditos desagradecidos Señor, los trabajadores que rescato Esto es lo mismo, ¿no? Ahora sí La gente saldrá mal herida y alguien podría morir El descontento disminuirá Vamos a poner mano dura ya, eh Vamos a poner mano dura ya Que ya está bien de bobadas Ya está bien de bobadas Y la siguiente Lo primero que vamos a hacer Vale, el reino del terror, ¿qué es? Vale Una sociedad sana debe estar libre de parásitos Por el bien de las masas y trabajadores Los enemigos del pueblo serán eliminados El edificio de ejecución Vale, este lo vamos a hacer, eh ¿Y esto qué es? Demonstración de puerta La milicia ciudadana puede liderar a los trabajadores más comprometidos en una caja de trabajadores descontentos y alborotadores Para incundir miedo en sus corazones reaccionarios Vale Vale De todas maneras Tenemos esto, lo podemos hacer para exilir la motivación Aquí podemos dar comida para los trabajadores, aunque creo que la huelga está bien Vale, ya se lo terminan ya, ¿no? Vale, ya se lo terminan ya Boicoteador Señor, un grupo de trabajadores afirma haber atrapado a un hombre que rodeaba por los alrededores en la zona de construcción antes del incendio Un ingeniero y explica en voz temblorosa Iba a encontrarse con alguien allí, pero no hay nadie que respalde su cuartada Un encargo le... Un encargado le... Un encargado le... Un centeno La frontera en realidad jefe, los ingenieros odioen los cambios Ha saboteado la construcción para que... Para que se despida Vamos a darle una lección Eh... Castigarse Castigarse hijo de hijo deiko Bueno, vamos a la unidad A ver... Aquí tenemos dos, faltarían, eso es, cuatro, ya lo tenemos, ¿eh? Llevado estos, a cero y madera. Carga abandonada. Al registrar el área encontramos algunos recursos dispersos. Los objetivos debieron dejar los ministros menos importantes para aligerar su carga antes de entrar en las colinas. No sabríamos decir qué les habría pasado, pero teniendo en cuenta lo remota que es esta tierra y el clima hostil, lo más probable es que mueran de hambre y frío antes de encontrar ayuda. Vamos a coger recursos. Vale. Solo nos queda que vengáis aquí y que hagáis el campamento. ¿Y esto? ¿Solo eso de ahí? Vale. Ahora sí, vamos, chaval. Tres días, vale. Hemos pasado de nada. ¡Vamos! Carbón, no tenemos nada. No tenemos nada. Nada, nada, nada de carbón. Vamos a llamar a estos para que vengan a hacer carbón aquí. Vale. ¡Avalancha! A ver, ¿qué ha pasado? Incendio provocado por una herramienta deteriorada. Según una herramienta... Eh... No, no es siempre. ¿Y ahora qué pasa? Se ha terminado de hacer eso, ¿no? Vale, pues lo vamos a hacer... A ver. Bueno, es inquietante, señor. Parece que las últimas noticias de Londres se han propagado por el campamento. La gente habla de todo tipo de historias. Pero el rumor más extendido es que todo el mundo será abandonado aquí. Dejad que la gente hable. Y punto pelota. Y vamos a enviar a más gente. Venga. Tenemos 25. Bien. Vamos a hacer la estructura la segunda. Y apoyo. De momento va a ser así. Y el propio... El número de momento es que somos... ¡Wah! Vale. Vamos a hacer esto y después lo otro, ¿vale? Tiene que ser rampa. No, no, no. 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 Puedo hacerla ya. Así que vamos a hacerla... Tengo más gente que puede trabajar. Sí, pero... Victoria, para qué es esto. Mira quién trabaja. Mira quién trabaja. Venga. Me he costado. Vale. Este tema... Este tema... Vamos a poner esto. ¡Que pasa Kanor! Muy buenas. ¿Quién es el Tio Kanor? Con dos corazoncitos. ¿Quién es su corazoncito? ¿Quién es su corazoncito? Ah, no es su bigote. Ah, eso es el bigote rosa del Robe, ¿no? Supongo. No lo sé. A ver... Ehhh... Vamos a poner... Este. ¿Vale? De momento. Y después iremos con la calefacción. ¿Quién es el Tio Kanor? Tiene mucha raza. Una vez que se han llegado. La avalancha... La avalancha tiene una gran cantidad de renos. Manada de renos y raíles. Vamos a los raíles. Vamos a los raíles. Vamos a los raíles. Venga, rapidez. Rapidez. Suben los emprendentos, a ver. Suben los emprendentos. Dos minutos. No. Cuatro días. Vale. Vamos muy mal. A ver, quita uno de aquí. ¿Vale? Vale. Venga, rápido. ¿Qué haces lo rápido? Joder. ¿Vale? 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 A ver, leyes. Leyes, leyes, leyes. Leyes, leyes. Voy a poner... Esto, tío. ¿No? Ahora. Grupo de ejecución. Vale. El que se porte mal, se va a tomar. A ver. Se han llegado. Aquí, campamento. Y aquí. Raíles oxidados. Un montón de raíles oxidados tremendamente pesados. Pero nada más. O sea, solo nos queda esta. Y ya. Nada más. No. Nada más. Se acabó. Se acabó. Es más... Vosotros tenéis material. Pues mira, venid a casa. Venid a casa y... Y desmantelamos el... Este es un poco más pequeño. Te dedicamos a hacer... Valuar de ejecución. Vale. He quitado a nadie aún. Esto... ¿Qué pasa? Diseño alternativo. Un trabajador en la zona de construcción ha diseñado de forma ingeniosa... Unas juntas que se usan en andanos y en cofrados. Es un cambio muy leve y seguro que al parecer... Agilizaría el trabajo considerablemente. ¿Quieres adaptar ese cambio? Sí. Sí. ¿Por qué no? Why not? Aquí tenemos a gente que no está haciendo nada. Así que fuera. Vais a venir... Aquí. Y así que esto vaya más rápido. Vale. Tema de esto. A ver. Vamos a hacer esto para que sea todo más... Eh... Seguro. Tengo más seguro. Tengo dos días de retraso. Vale. No pasa nada, eh. Vamos bien, eh. Te escucho un poco el juego mucho. Hostia, pues eso es que... A ver, quieto. Eso es que... A ver si lo consigo. Vale, eso es una movida que tengo aquí que... No sé por qué esto se me da. Tienes razón. Gracias, Kanort. Ahora sí, ¿verdad? Gracias, tío. Gracias, tío. Es que me... Me... No sé por qué cojones a veces se me baja el micrófono. No sé por qué. Gracias, tío. Menos mal. Menos mal que me lo has dicho. Si no se oye muy bajito los gameplays también. Gracias, tío. Vale, venga. ¡Vamos! ¡Vamos! Están creciendo los enfermos. Están creciendo los enfermitos. Venga, chavales. Vosotros podéis, coño. Primera ejecución. Señor, el primer indeseable acaba de ser ejecutado. El hombre estaba atado a la plataforma de ejecución y ha sido hervido vivo con vapor. A pesar de que algunas pobresalmas miraron para otro lado, la mayoría no pudo apartar la mirada y quedó paralizada y sobrecogida. Servirá como recordatorio del terrible destino que aguardan a los trabajadores y los holgazanes. La Mericia Ciudadana ya tiene al que ser ejecutado mañana. Me gusta escuchar eso. Más frío. Espero que no se congele el hielo. Como se congele... O sea, el hielo, el agua. Como se congele estamos en la mierda, ¿eh? Va a ser duro. Poco a poco se va congelando, ¿lo veis? ¿Ejecución? Ola, algo ha pasado. Me faltaba. Fuego en el núcleo. El sonido de una explosión emerge del generador y tras esta el escándalo de voces llenas de terror. El núcleo que estaba casi terminado ha comenzado a arder. Muchos trabajadores están atrapados en el interior. Podemos evacuarlos, pero si dejamos que el fuego se propague destruirá el núcleo y perjudicará al generador para siempre. Lo siento. Lo siento, pero había que hacerlo. Lo siento, pero había que hacerlo. ¿Y esto por qué...? Vale. Ya lo entiendo. Es que es peligroso, pero... ¿Y esto por qué está apagado? No. Vale. Estaba esto apagado, por eso se ha jodido. Claro, no tener carbón, supongo, ¿no? ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué putada! A ver. Vamos a quitar a esta gente de aquí. Vamos a ponerla aquí. De momento. Venga, coño. Vamos, tres días de retraso. ¿Qué pasa, Brougedu? Vamos con tres días de retraso. La tensión crece. Los últimos cargueros zarparan en dos días. Y es obvio que tu gente sabe que está pasando algo. Se respira sedición y sería inteligente prepararse para lo peor. Vigilar los muelles. Vamos a vigilar los muelles. Haced esto. Haced esto. Y... Ya está. Venga, chavales. Venga, chavales. A ver. Necesitamos... 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 Calefacción. 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 Se busca. Señor, ha llegado una carta extremecedora del grupo de policía de Manchester. Parece que uno de nuestros ingenieros es sospechoso de haber cometido varios asesinatos. La policía quiere interrogarlo y nos pide que le enviemos de vuelta en el primer barco disponible. El hombre declara que es inocente, obviamente. ¿Qué debemos hacer? Enviarlo de vuelta. Pero ya. Lo recorre... Vale, perfecto. Ahora... Lo que haríamos... Es que no sé si es este. Si es este. Disolver. Tenemos a más gente. Y... Los enviamos... Aquí. Vale. Dime. Última advertencia. No has cumplido con tu objetivo. Debido a la dificultad de la tarea, las autoridades han accedido a darte última oportunidad. Tendrás que cumplir todos los objetivos futuros sin excepciones. Cualquier retraso incluido el más pequeño... Pero, ¿qué he hecho mal? ¿Y qué he hecho mal? No entiendo. Si no he hecho nada mal. No entiendo. ¿Qué he hecho mal? No hay carbón, eh. Oh, mamá. Oh, mamá. Oh, mamá. Vamos a poner uno de estos aquí. Oh, mamá. Oh, mamá. Se viene... Locura, eh. Oh, mamá. Jodido está, eh. Está jodido, jodido. Necesitaremos... Necesitaremos... Lo del carbón este, ¿sabéis? Lo de... Lo de... Lo de... Ya lo diré. Lo del carbón vegetal. Lo del carbón vegetal. Lo del carbón vegetal. Calefactores. ¿Cómo está el tema de... Calefactores? Vale, esto es... Vamos a poner... Uno por aquí. Es que uff, el carbón... No. De momento no vamos a poner nada. De momento no. Vale, leyes. No. No. De momento no esto nada. Y vamos a hacer esto. A ver, 10 raciones. La milicia ciudadana patrulla a las calles en busca de albotradores. Vale, esto. Esto... Tenemos que hacerlo del horno de carbón vegetal. Para con madera tener carbón. Si no, mal. Paciente asustado. No puedo hacer otra cosa, amigo. Vale. Hemos terminado eso. Perfecto. Y aquí hay 30, ¿no? Vale, 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 vale. 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 A ver, últimos pedidos. Señor, con la interrupción de la navegación, esta es nuestra última oportunidad de solicitar recursos a través de la oficina de telégrafos. A ver. Pedimos agente. Yo creo que no, no. A lo mejor... Esto... Por si acaso, yo que sé. Un día de retraso ¿Y qué necesitaremos después, tío? Monta el generador Mira, son 50 ¡Hola! ¡Buah! ¡Buah, buah! ¡Buah, buah! ¿Cómo eran? ¿50 de estos? ¡Buah, estamos locos o qué? ¿Estamos locos o qué? ¿50 de estos? Estamos locos Estáis crisis ¿Cómo voy a conseguir hierro, tú? ¿Cómo cojones? ¿Cómo cojones? Vamos a conseguir hierro, chaval Vale, pues La única manera es esta La única manera es esta Voy a conseguir hierro Ahora mismo La única La única Vale, horno de esto Hay que hacerlo ya Eh... Pero... Me falta hierro Es que he tocado las narices, tío Uff Y ahora no tenemos carbón ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, madafucking shit! Venga, por Dios Venga, por Dios Va a ser muy difícil Pero muy difícil Muy difícil No Sigamos Sigamos Buah Lo que me faltaba Venga, necesitamos hierro ¿Viene hierro o no? Vale Hemos terminado La fase 3 Vale Ahora nos queda únicamente Construir el generador ¿Cómo va eso? Construir dos armazones térmicos ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Ni de coña Fin del peligro tóxico, señor Tras construir el núcleo de generador Hemos podido sellar Por completo toda la estructura Los gases tóxicos que emanaban De la fuente Ya no pueden llegar a la superficie Ya no tenemos que preocuparnos por ellos Eh... Ya, pero el frío El frío va a doler Caos creciente Con el núcleo de generador terminado El proyecto está cerca de completarse Gracias a Dios En medio de la confusión política Corre el rumor De que la mayoría de los generadores No se completarán a tiempo Lo que ha causado Que cunda el pánico El gobierno En funciones Ha instaurado Un sistema de lotería Pero La gente dice que está mañado La situación es muy delicada Y las autoridades temen Que haya revueltas El país se está sumiendo en el caos Nos fracasaremos O lo intentaremos Vamos con dos días de retraso Chaval Madre de Dios A la próxima hay que centrarse En Hierro y madera Full Sobre todo Sobre todo hierro No Sobre todo madera Madre de Dios A ver Ya podemos hacer Eh No 30 a 0 Ahora Horno de carbón vegetal Venga Té y simpatía Señor Un consejo de trabajadores Está pidiendo té Como es costumbre La política de la empresa Garantiza a los ingenieros El té de la tarde Que se sirve En el comedor Y el consejo de trabajadores Solicita que este privilegio Sea para todos Estamos ahí fuera Haciendo lo que nadie Quiere hacer Literalmente Es que no es suficiente Para tomarnos Una taza de caliente Cuando queramos Té para todos Coño Té para todos Joder Té para todos Vale El cargamento ha llegado Perfecto Ahora Esto da igual Pero Necesito 25 25 Buah 25 de estos Y 10 de los otros Venir aquí Queremos carbón Madre mía ¿Qué pasa? Hola Los últimos barcos Mientras Los últimos barcos Se preparan para zarpar Bajo la vigilancia De la milicia Un grupo de gente Desesperada Carga contra los muelles Con la intención De embarcar No se detendrán A menos que usemos La fuerza Deténlos Hogares fríos Hogares fríos Calentaremos Algunos hogares A ver Buah Es que no puedo Tampoco calentarlos Eso De hecho Ha sido Mala idea O sea Que nos hemos quedado Sin Vale Aquí podemos Ahora coger El hierro Amigo Amigo Vale Y aquí Ya no hacen nada ¿No? Vale Vale Hostia Todo se ha congelado Chaval Vale O sea que Esto lo cerramos Y la gente de aquí Supongo que ya no trabaja Cerrado Comida Cerrado Y cerrado Vale O sea Muelles nos olvidamos Ahora pueden venir aquí A por hierro Vale Eso es bien Bien Bueno Se puede poner un Un puesto de recolección No parece que Ah si 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 Vale Bueno La calle voy a tener que hacer ¿No? Vale Dios santo bendito Dios santo bendito Vale Esto es madera No A cero Es que a cero Flipas Chaval Ahora Si necesitamos a cero Tú No llegamos Ni de coña Los días de retraso No llegamos Ni de blast Ni de blast Muy bien Ni de blast Ni de blast Amigos Ni de blast Esto ya podemos hacer Que trabajen todo el día Y esto se puede quitar ¿No? Sería insalubre Pero Hay que hacerlo Sí Mamá No Luis Jano Estamos solos El campamento amanece Con un silencio sepulcral Los últimos barcos Ya han zarpado Y no podemos contar Con apoyo del exterior Ni suministros Ni correo Ni forma de evacuar En caso de emergencia Estamos solos Luis Jano No, no, no Ejecución Dios Poder hambriento Señor Con el frío Cerniéndose sobre nosotros La gente se está Empezando a preocupar Por la escasez de comida Hay quejas De que la milicia Está abusando De su autoridad Para controlar El reparto De raciones de comida Poniéndose por delante De todos los demás Castigarlos Vamos a ver Tú El hierro sube Muy despacio Muy despacio Pero muy despacio He dicho Muy despacio Esto necesito Dos Viejo naufragio Señor Nos estamos quedando Sin acero Afortunadamente Tenemos una nueva fuente De que obtenerlo Una De las pocas Ventajas del frío Es que desde Que el mar Se congeló Podemos llegar A un barco naufragado Ahora podemos enviar Ahora podemos enviar Y obtener acero De allí Aunque tendrán Que trabajar Bajo condiciones Extremas Lo sé Amigos Vamos a poneros Aquí un poquito De calor ¿Por qué? ¿Por qué? Por tener hambre Medicina nociva Señor Una trabajadora Ampleada Como médico Ha mezclado medicinas Y han venenado Los pacientes Desafortunadamente Dos de ellos Han muerto Lo siento Lo siento mucho Llora La desconsolada Ampleada Estaba siguiendo El manual Al pie de la letra Lo juro Entonces le cambió La cara Quizá los ingenieros Lo modificaron Para hacer quedar mal Ingenieros A ver Comida Para los enfermos Para Sirex De hecho ¿Cómo se mete A abrir Los cofres? Tienes que ir A la página De los cofres Y Te saldrán Los cofres Que tengas Tengo gente Que no está Haciendo nada En verdad Estos Estos ya no Trabajan aquí O sea Ya no hay nada Que hacer Y estos Tampoco Es tontería Que estéis aquí Y estos Tampoco A ver Vamos a poner aquí Agente Vamos a poner aquí No tengo nadie Pues quita uno de aquí Ponlo aquí Y Aquí estamos A tope Podríamos poner Quieto Otro puesto De recolección Tres puestos De recolección A saco A saco Paco A saco Paco A sacito Paquito A sacito Paquito Podríamos hacer Ahora Los turnos Prolongados Turnos dobles 24 horas 24 horas Dobles Turnos dobles Chavales Turnos dobles Bueno Esto Esto No lo vamos a hacer Y aquí vamos Cuatro días De retraso Dios Eh Quietos Esperaros Poneros aquí Eh ¿Por qué no cogeis Una mierda? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no Papu? Si me salía En verde Me estás vacilando Dime que coges Joder Ya verás tú El hombre que ha sido ejecutado hoy No era otro que el ingeniero jefe Ese amable caballero Cuyas últimas palabras Fueron una disculpa Por pisar el pie De su asesino Fue declarado culpable De la negligencia Que provocó La explosión Del agujero De generador Hace un tiempo Aunque no era responsable Directo de ello Los trabajadores Lo odiaban profundamente Y su muerte Les ha subido el ánimo Dios Más frío todavía Madre mía Chavales Madre mía Chavales Venga por Dios Eh He visto algo aquí Ah vale Nada Necesito uno más De estos Bueno una mierda Bueno sí Una mierda A ver Si es que necesito más todavía Es imposible Y esto no lo coge Me cago en la mar ¿Y cómo coño hago Para que coja eso Tío Pongo aquí Ahí lo cogerá ¿Qué pasa ahora? Dedicador enloquecido Señor Una multitud se está reuniendo En la zona de generador Alrededor De un hombre alto Y delgado Que está gritando Y gesticulando salvajemente Hemos construido Esta torre de Babel En contra de la voluntad De Dios Nuestro Señor Y ahora subirás ciernes Sobre nosotros Por eso Han enviado esta ventisca Para aniquilarlos Alquilar 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 Alquil 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 Aniquilarnos Arrepentíos Dejad vuestras herramientas Y rezad La mayoría de La gente solo Está mirando Pero algunos Se han arrodillado A su lado Silenciadlo Darle la puta boca Al loco ese A ver Esto tengo que hacer 10 ¿Qué pasa aquí ahora? Congelación Joder ¿Qué queréis que haga tíos? Si es que pedís Demasiadas cosas Dime que coges eso Me cago en tu padre Me voy a tomar por culo Dejo uno y ya está Malo que vamos a tardar La hostia Mira Vamos a hacer una cosa 24 horas aquí Quiero que trabajéis Y 42 personas Ahí está Venga A tope A tope A topísimo A topísimo A topísimo Y aquí Tenemos 25 Me faltan 10 de estos Que va a ser una locura Va a ser una locura Necesitamos más camas Para los enfermos Ahora mismo no puedo Lo siento Lo que puedo haceros Es poneros calefacción Daros de comer Como muchísimo ¿Ok? Nada más Promesa rota Lo siento Compañeros Lo siento Lo siento Compañeros Pero es una cosa Que no se puede Locura máxima No, no llegó No llegó Ni de coña Ni de coña Ni de coña Ni de coña ¡Eh! Si puedo Podemos hacer esto Ya, eh Venga 24 horas De turno Aquí, eh Y vamos a quitar A gente de aquí Que no va a hacer nada Os venís aquí Aquí no hace falta Ah, sí Aquí sí hace falta A ver Quita uno de aquí Pon uno Aquí A ver ¿Dónde hay más gente Que no sigue para nada? ¿Dónde hay más gente? Mira De la casa del placer Quita estos dos trabajadores Con uno sobra Vamos a poner aquí Son 100 Chaval Vale De aquí vamos a quitar también a gente Vamos a dejar a Uno Dos Cien personas Tú que caben aquí dentro El comedor no funciona Porque está frío Y aquí tenemos Demasiado Todos, todos Señoritas Viejos Jóvenes De todo Todos a trabajar Y estos no están haciendo una mierda aquí Así que a trabajar también aquí Venga Coño ¿Y está 24 horas? Está 24 horas Venga Coño ¿Eh? Vamos Vale Tenemos que hacer más de estos Serían Dos y dos Dos y dos Cuatro Y Sí Unos seis más Y luego de esto también hay que hacer Maraña Acero frío Señor Parece que las propiedades únicas De construcción del calor De las aliraciones de acero Que estamos usando Para construir el generador Tienen inconvenientes Que no habíamos previsto El generador está muy Muy frío Cuando está apagado Aunque Utilizan guantes Algunos trabajadores Han sufrido quemaduras Por congelación Al permanecer en contacto Con él Durante el periodo De tiempo prolongado Desgraciadamente Ha sido necesario Practicar amputaciones A seis personas Voy a poner calefacción Para que os caí en la boca ¿Qué pasa High? ¿Qué pasa Brodox? ¿Qué dice el tío? ¿Qué dice el tío Brodox? Yo aquí sufriendo Estoy sufriendo Vale, más 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 congelados No puedo No se puede Tomad Comida Para que os calle la boca ¿Puedo hacer algo más Por vosotros? No puedo hacer nada más ¿Cómo puedo bajar el descontento? No puedo Esto es Frostpunk Juego de gestión En el que tenemos que ir a una ciudad Y hacer que no mueran Bastante chungo Bastante chunguito A ver Vamos a hacer otra cosa Aquí 24 horas ¿Vale? Y aquí De momento No Estos están 24 horas Están 24 horas Estos No había gente aquí Estos Los vamos a dejar Aunque mueran Los vamos a dejar Aunque mueran Venga Coño Necesitamos acero Joder Ha muerto uno del PAF Pues Por uno de aquí Y listo Esto fuera de momento Dios santo bendito Dios santo bendito Sí Sí claro Pro Fox Ay Dios mío Un poco de calor Señor Las personas Que trabajan en la zona de construcción Agradecerían que encendiese Pero si está encendido No abuséis No abuséis No abuséis Tampoco Además está encendido Cabrones ¿Qué más queréis? Venga Que nos queda Este y tres más Está encendido Cabrones Vamos a hacer una cosa Eso está encendido Tío Este también ¿Qué coño es esto? Ah vale Nada Tengo una idea Sí Quitar los puestos estos Que te dan acero Que no me sirven ¿Sabes? Toda la madera Pero ¿Ves? Este de acero también Todos los que den acero Quitarlos Sabéis A este Este no se puede desmantelar Vale Así que necesito acero ya Por Dios Me quedan tres Vamos Uh, no sé yo El truquito de las canteras ¿Cómo el truquito de las canteras? No puedo Os estáis enfadando demasiado Y no puedo No puedo Tío Vamos a hacer una cosa Ahí Ahí Que baja el descontento Chaval Me queda uno ¿Eh? Vamos Me queda uno Y luego Veinticinco de estos ¿Sabes? Poca broma Poca broma Poca broma ¿Eh? Poquita bromita Poquita bromita Sí, pero Fox No me suelen gustar mucho Los juegos de coches Tío No me No me No me Quete, quete Vale Este lo tenemos ¿Vale? Que me construyan esos dos Y te lo tenemos Solo nos faltaría Más hierro Para hacer esto ¿Vale? Entonces Como madera tenemos mucha Vamos a quitar aquí a gente Vamos a poner a dos aquí Y que me vayan haciendo de estos Que son veinticinco Chaval ¿Qué pasa aquí? Venid aquí Eh, no, 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 no Venid a casa Venid a casa, compis Pero ¿Dónde vais con tanto hierro? Encima Venid a casa ya Venid a casa ya Por Dios No me había enterado De esta mierda No sabía que tenían Tanto hierro Esos No me había enterado Que tenían tanto Que no puedo Que no puedo No puedo Calentar las casas Vamos a morir Como unos Desgraciados Vamos a morir Como unos desgraciados Vale Tenemos uno ¿Vale? Así que venidos 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 todos Venidos todos aquí ¿Vale? Aquí tenemos diez Y son Diez Vale Ahora necesitamos gente aquí ¿Ok? Necesitamos Aquí hay gente ¿No? Carbon y eso De momento Hay Aquí podemos enviar a gente Perfecto Aquí podemos enviar a gente De momento Sí Aquí podemos enviar a gente Aunque el carbón Este a tope Sí Aquí podemos enviar a gente Para que Se calmen un poco Vale 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 Tranquilos Va a salir todo bien Va a salir todo perfecto Ya lo veréis Tranquilos Tranquilos Si vienen ahora Con un montón De hierro Coño A ver Tres días Me cago en Suben las temperaturas Dos niveles Después van a bajar La hostia ¿Verdad? Venga Joder Llegad pronto Está muriendo la peña A ver Más people Más people 24 horas No Esto 24 horas Un montón de peña Cogiendo hierro Tú Vamos ¿Qué pasa? Descontento Lo siento No hay descontento Que valga Hombre Mira Piki Toma por culo El descontento ¿Has visto? Ala Cascar pingas Vamos Eh ¿Qué pasa? Que no hacéis aquí Cojones Necesitamos un montón De hierro Que vengan ya Vale Vale Quietos Vosotros Disolved Vale Me han traído Un montón De hierro Guau Va a venir esto De puta madre De puta madre Vamos Jugaba GTA V Roleplay Si Profes Tienes derecho En el canal De YouTube Tienes Tienes Esto Tienes Lista De reproducción No puedo Lo siento Papus Lo siento Papus Vamos 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 Llegaremos a tiempo Chavales Lo veo difícil Lo veo muy 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 Repito Muy 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 Y aquí No pueden ¿Por qué? Porque no hay comida Pero hay comida Vale Si llego No se yo No se yo Mucho confías En mi Juan Vale Ejecución Vamos a poner Más gente Hay gente Muerta Si Es que estos Claro Estos están aquí Vamos Al aire libre Trabajando A ver Más Diecisiete Tenemos Queda un poco ¿Cómo mueren Chaval? ¿Cómo están Muriendo? Vale Cinco más Y estaríamos Cinco más Y estaríamos Vamos 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 Centinela perdido Señor Si todo sale Según lo previsto Los rompilleros Deberían llegar Mañana Justo a tiempo Porque la gente Está desesperada Para marcharse De aquí Uno de nuestros Uno de nuestros Se aventuró en el hielo Para buscar el barco Pero ya ha pasado Bastante tiempo Y no ha vuelto Sus amigos Están preocupados Por si le ha pasado algo No No vamos a arriesgar Más vidas Colego Venga Descontento Fuera Encerraciones No Tenemos Dieci No Venga Veinte Para las Para las rotativas Más gente Aquí Vamos Aunque no se me mueran Quieto Aunque no se me mueran Estos Soy feliz Vamos a poner Calefacción Aquí Vamos a poner Calefacción Vamos a poner Vamos a poner Calefacción Ya estaría Sí Mejora la esperanza Pero bueno Tampoco Pacha Nada Lo malo es el Descontento Tío Venga Coño Veinticuatro Horas Tú ¿Qué hacéis Así sin trabajar Veinticuatro Horas? ¿Qué hacéis Sin trabajar Veinticuatro Horas ahí Tú? ¿Estáis Locos? Venga Coño Venga Vamos 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 A ver A ver A ver Dieciséis Y siete Son veintitrés Veinticuatro Veinticinco Serían Dos más Esperanza Hecha trizas Mientras el rompehielos Te lleva a casa Miras como generador Sin acabar Desaparece en el horizonte Sí Fracasaste Y no lo acabaste En el periodo establecido Pero ahora sí que era posible hacerlo Esta y otras preguntas Se quedan en el sueño Por lo menos ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Hola ¿Hola? Coño Es que se ha ido El mensaje ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Me estás vacilando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me deja hacer nada What the fuck? A ver Voy a quitar el juego Lo voy a volver a abrir ¿Qué coño? Acaba de pasar Se ve el cursor exactamente Voy a cerrar el juego Voy a ver ¿Qué cojones pasa? No lo sé No lo entiendo Es que me hacía un rust Sirex No sé ¿Qué cojones ha pasado? De todas maneras Mañana Mañana seguramente Haga trap base en rust ¿Eh? Me cago en la mar Espero que haya Una partida guardada Más o menos por ahí Si no me va a tocar Empezar otra vez No me jodas Me cago en la mar Qué putada, tío ¿Sería el fin De la partida? ¿No habremos llegado Al día límite? No lo sé No sé, chavales Pero A ver Vamos a cargar La última partida Que hay A ver A tostadora Me refiero a PC No una tostadora Literalmente Es que yo creo Que no la completé Juan Porque se me dice Que no Que no lo termina A tiempo No sé No entiendo A ver Día 45 Pero no me pone Qué día es No entiendo No entiendo Y esto está Día 45 A las 3 O sea que Hoy es día 45 A ver Si ahora por lo menos Sale lo que tenga que salir Si no voy a cargar La partida Desde que hemos empezado Hoy Vale Aquí voy Vamos a cargar La partida Desde Que hemos empezado Hoy A ver si lo puedo Arreglar Pero tiene pinta De que Va a estar jodido Y si no Me va a tocar Empezar Otra vez Ya deberían ser Las 3 de la tarde ¿Qué pasa Hemos perdido Creo A ver Míralo Viene siendo Que no Que no ¿Verdad? Así ¿Lo hemos conseguido? Todas las grandes hazañas Requieren sacrificios ¿Lo hemos conseguido? Pero si no lo he hecho Y así Lo hicimos Pero si no lo he hecho Ya No dice si sí o si no O sea Hombre No hemos terminado Ejecuciones Abolición de privilegios Acallando la discordia Muertos en accidentes ¿Será uno de los finales? Puede ser ¿Puede una vida Tener más valor que otra? Liverpool Necesitaba una oportunidad No conseguir dársela 100 trabajadores muertos 12 ingenieros muertos Todo lo que sacrificamos Fue para nada ¿Puede una vida ¿Puede una vida Tener más valor que otra? ¿Puede una vida ¿Puede una vida Tener más valor que otra? ¿Puede una vida ¿Puede una vida Gracias por ver el video.